Realmente, bueno, ahora las condiciones se han puesto un poco secas, las condiciones ambientales han cambiado, se ha caído un poco el humedad ambiente. Y bueno, esto ha llevado, al no tener lluvia, se han secado los primeros centímetros del suelo, los primeros 5 centímetros, y prácticamente se ha parado lo que es siembra de soja. Realmente nos faltará un 40% de sembrar soja, y bueno, estamos parados en estos momentos. Necesitamos una lluvia por lo menos de 15 milímetros como para que recomponga ese perfil seco para poder iniciar la siembra nuevamente. Esto hablando de la zona, ¿no?, de la región. Sí, la zona, a nivel zonal está, en toda nuestra zona, la influencia de la cooperativa está de la misma situación. Hay lugares que están más o menos complicados, pero bueno, en general haría falta por lo menos unos 20 mililitros para que homogeneicen un poco la humedad y podamos seguir sembrando. También le va a venir bien al trigo que, si bien estamos teniendo temperaturas medias altas, esta lluvia le vendría bien para hacer un buen terminado y llenado de grano. De todas maneras, el clima no termina de definirse, ¿no? No, realmente sí, empezamos una primavera muy húmeda como septiembre en algunas localidades que ha llovido muy mucho, pero ahora es como que ahora es un impasse el tiempo y bueno, los pronosticadores dicen que va a venir algo de niña o una niña bastante marcada a lo que es enero, pero bueno, el tiempo dirá como que es lo que vendrá a futuro, ¿no? Esto significa altas temperaturas y pocas lluvias. Exactamente, lo que vemos ahora es que se ha cortado un poco el agua, bueno, que estamos teniendo bastantes temperaturas, ya con muchos vientos, que eso saca bastante agua del perfil o de los cultivos, ¿no? Se hablaba mucho de heladas tardías también hace un mes y medio atrás, ¿esto se puede presentar todavía a pesar de esta condición niña que tenemos? Es complicado, es complicado, ya estamos entrando en noviembre. No olvidemos que el año pasado, el 16 de noviembre, heló, ¿eh? Sí, exactamente, pero bueno, es complicado, saben ocurrir años así excepcionales que puede helar en noviembre, pero bueno, esperemos que no pase nada, ¿no? ¿Pero ya fueron descartadas por parte de los meteorólogos o siguen estando ahí dando vueltas? No, los meteorólogos dan que, bueno, que ya se ha retirado el frío y bueno, que ya empezará a levantar temperaturas, pero bueno, esperemos que no pase nada. O sea, dejó de ser una preocupación helada y ahora empieza a ser una preocupación la niña presente. Sí, realmente, no sé si la niña, bueno, esta falta de agua hace que, bueno, que los cultivos como vienen muy lindos, especialmente el trigo, que tienen un follaje impresionante y que tengan alto consumo diario de agua, exige una lluvia, bueno, esperemos que se les escape al tiempo unos 20 milímetros, 15, como para que primero que empecemos, normalicemos todo lo que es siembra de soja y bueno, y tengamos un final, un buen llenado de lo que es trigo, ¿no? El potencial está todo definido, ya casi.